Hola, ¿cómo están? Un nuevo programa se inicia con un nuevo test, en este caso el más esperado de todos de este año, la Ram 1500 V8 con el 5.7 Gemi. Cumplió Diego Vignati la palabra empeñada en el Salón de Buenos Aires del año 2013, el primer medio al que le iba a prestar el V8 iba a ser Auto al Día y tras la presentación nos quedamos en Carilo para hacer la prueba con este vehículo, viajando luego a Santa Fe y ahora estamos, por supuesto, haciendo el análisis que comienza tras esta primera pausa. En Río Cuarto, Petit y Sociedad Anónima le ofrece la gama completa Volkswagen, con el respaldo de más de 4.000 metros cuadrados de servicios y repuestos originales, ruta A005, kilómetro 4, Río Cuarto, Córdoba, y como siempre en nuestra casa central, en avenida 9 de septiembre 45, Río Tercero, Córdoba, www.petitibw.com.ar. Petit y Sociedad Anónima, el concesionario que todo Volkswagen quisiera tener. El GT Therapy es un estilo de terapia diferente, consiste en irse al medio de la nada, para manejar rápido, pero rápido, rápido. ¿Esta qué le dice? Un auto coleando, levantando una nube de polvo. Yo estudio mucho el historial del GPS de mis pacientes, trato de hacer un análisis bien completo. El GT Therapy no solo cambió el paradigma de la psicología moderna, también le cambió la vida a muchos hombres. El deseo es lo que nos mueve en todo. Es un impulso elemental. Humano. Es ese cosquilleo que sentís cuando te encontrás con el auto que siempre soñaste. Algunas creaciones del hombre evolucionan más rápido que el hombre. Nuevo Focus. Petit y Automotores, su concesionario Ford en Río Cuarto. Conozca nuestras modernas instalaciones en ruta a 005 kilómetro 4,1. Más de 4.000 metros cuadrados de postventa a su servicio. Y como desde 1963, con nuestra casa central en Avenida General Sabio 150, Río Tercero, Córdoba. www.petiti.com.ar Petiti Automotores, el concesionario que todo Ford quisiera tener. El salón de Buenos Aires en junio del 2013 vio el regreso de la Ram al país. Ahora como marca, mostrando a la 1500 Crew Cab 4x4 con el muy esperado, por nosotros, motor GMI V8 5.7 litros. Tras casi tres años sin presencia en la red, por no poder homologar el modelo americano, como sí había sucedido con la Dodge Ram 2500, que había llegado en 2004. En septiembre de 2013, la Ram 1500 llegó a la red con volúmenes muy reducidos, que volaron de los salones. En mayo del 2014, la 2500 Heavy Duty también dijo presente, y a principios de junio, en el Offroad Park, en Cariló, se realizó oficialmente la presentación de la marca Ram a la prensa. Allí mismo, en Cariló, y al día siguiente, nos entregaron la primera Ram de préstamo al periodismo especializado para el test que ahora comienza, como es nuestra costumbre desde hace 20 años. Detalle por detalle. Bien, comencemos con el análisis de lo que es el diseño de esta nueva Ram, imponente como toda camioneta full size americana. Un capó sobre elevado, aunque no tanto como en la 2500. Los faros son de policarbonato y no tienen luz de xenón ni siquiera como opción. La gran parrilla cromada, que no viene a la Argentina la posibilidad de contar con el cierre aerodinámico de la misma para mejorar el consumo, con el carnero de Ram, ahora en el centro de la parrilla. Lo bueno y positivo es, el paragolpes es un mix mitad plástico, mitad fierro, como le dicen en el campo, que contiene a los rompenieblas y también carece de los ganchos para remolque delanteros. Esto lo van a solucionar en los próximos embarques de Ram 1500, ya van a venir con los ganchos. El spoiler que traía aquí debajo lo hemos perdido en alguna actividad off-road. Primer plano para todo el lateral de la Ram 1500. Una antigüedad es esta antena aquí de metal, esto sería mucho más práctico tener una en el tencho o integrada en el vidrio. La versión que nos tocó es dos tonos de carrocería y cuando esto ocurre viene con los fenders, estas defensas de los pasarruedas que están pintadas en el mismo color que la parte baja. La identificación del motor, Gemi 5.7 litros, esto es una insignia que habría que quitarla y llevársela a la mesita de luz. Y el nombre Ram en la puerta de la camioneta. Los grandes espejos que tiene colaboran para la visión, pero tienen un problema, no se retraen eléctricamente, lo cual sería muy práctico para pasar por entradas de garage o maniobras realmente justas. Las manijas de puerta son cromadas en esta versión Laramy y también destacamos los fenders traseros que aquí por ejemplo alguien se encargó de pegarle un rayoncito en algún estacionamiento que le habremos dejado, entonces es más fácil reparar la pintura porque usted pinta el fender en lugar de tener que pintar todo el panel. El portón de la caja de carga tiene integrado una especie de alerón que debe tener algún estudio aerodinámico para trabajar en ruta. También la insignia Laramy identifica que es la versión tope de gama que se puede adquirir y que es la única que llega a la Argentina. Tenemos todos los paragolpes con lugar para apoyar con un descanso como corresponde y además con plástico para que si usted pone aquí un calzado con barro o mojado no resbale y esto sea más seguro. Además el paragolpes trasero es metálico, tiene también sensores de estacionamiento y hay una cámara de seguridad que impide que uno pueda golpear contra algo porque ya no es solo lo que ve sino también los sensores que se lo alertan, o sea que es realmente muy práctico, además la cámara es práctica para enganchar remolques, precisamente para enganchar remolques tiene las tomas aquí para toma de fuerza y freno para llevar hasta más de 4.500 kilos de arrastre con el gancho que tiene aquí ya de serie, un vehículo pensado para eso. La gran insignia de Ram con el carnero cromado en el centro de la tapa y la identificación 4x4 porque a la Argentina no llega a la versión 4x2. Destacamos por debajo la doble salida en estéreo para cada bancada del V8. Por último, con respecto a los faros, enorme el tamaño, ¿no? ¿Se acuerdan cuando las carnetas full size traían un farito así? Bueno, miren lo que es el tamaño de una moderna. El problema es que no tiene rompenieblas traseros que debería traer de serie. El depósito de combustible trabaja sin llave, esto se hace con cierre centralizado y el tema del consumo lo veremos lógicamente después. Lo más importante, este V8 está calibrado para usar nafta regular en Estados Unidos. ¿Qué quiero decir? 89 octanos precisa solamente este vehículo. O sea, puede cargar, si hubiese nafta común, podría cargar la V8. Lógicamente con la Super tiene mejor rendimiento. Es inútil ponerle nafta premium. Solamente gastará más dinero. Con la Super anda bien. Para evitar el manganeso puede cargar en Shell o en YPF. Y además YPF ahora volvió a los 95 octanos. O sea que tiene 6 octanos más y con 93 también le servía. Esto para tener en cuenta lo que es la capacidad de este motor para trabajar con cualquier tipo de nafta. Piénselo aquel que tuvo algún problemita con algún gasolero, la ventaja que esté un naftero más allá de que consuma algunos litros más. Por debajo tenemos los neumáticos y las llantas. Son Goodyear Wrangler. La medida es 275-60-20. Enormes neumáticos aptos para la potencia de la camioneta de uso mixto. Y las llantas que parecen excelentes, tanto cromado, algunos se van a llevar una desilusión. Esto que está acá es un pedacito de plástico. La llanta es de metal y esto es un embellecedor como una taza, digamos, pero que le queda realmente muy bien. Bien, vamos a conocerla por dentro haciendo mención de este color muy particular que parece negro cuando está a la sombra, pero se lo ve verde amarronado cuando está al sol. El ingreso se hace por medio de manos libres, es decir, esta es la llave. Esta no es ni para la puerta ni para el depósito de combustible, es simplemente para la tapa de la caja de carga. Puede trabajar a distancia y también tiene la función pánico para hacer sonar la alarma. Pero lo más práctico, además que se puede extraer de aquí por supuesto la llave cuando esto carezca de pila, pero eso es muy esporádica que se puede usar de esa forma. Lo más práctico es ponerse esto en el bolsillo y de esta forma trabajar por presencia. Es decir, la cierro a la puerta cuando me voy y cuando paso la mano destrabo tanto una como las cuatro puertas que lo puedo configurar. Destacamos por supuesto el doble burlete completo a lo largo de toda la puerta y de todo el marco que le va a dar una excelente insonorización al vehículo. Y vamos a ver el panel de la puerta del conductor. Tenemos uno de los parlantes del vehículo, aquí una bandeja portaobjetos. Esto se puede agregar, es un pedazo de caucho que puede hacer las veces de portabotellas en la puerta o se pone del otro lado. Portaobjetos también aquí. Identificación del nombre, la marca DRAM en la manija. Cuero y cosido a la vista. Esto en este caso es cuerina. Una plica aquí imitando la madera. Excelente calidad de la manija. Y vamos a ver que tenemos espejos eléctricos. Solamente las ventanas delanteras tienen sistema de un toque para bajar y para subir. Deberían estar en las cuatro. De aquí se graban las mismas para que no jueguen los chicos. El cierre de puertas es automático en rodaje y lo que destacamos como faltante es la tecla que iría aquí, que pliega eléctricamente los espejos desde el interior del vehículo. La RAM viene de fábrica sin estribos. Si usted se los quiere agregar, Mopar tiene los accesorios para ello. Luego tenemos una manija y con un estado físico medianamente normal, uno de un saltito se trepó a la pica. La posición de manejo es muy buena. Tenemos la posibilidad de regular la columna solo en altura, no en profundidad. Pero además podemos desde este volante aquí en la columna regular eléctricamente el pedal de acelerador y de freno. Pueden acercarse, por ejemplo ahí, o alejarse y cada uno sabrá en qué lugar le conviene tener la pedalera. Y a esta posibilidad destacamos también en la butaca la ventaja de tenerlo de manera eléctrica. Es decir, la puedo acercar, alejar, subir, bajar, mover el respaldo. También el aplique lumbar se puede manejar desde aquí, para distancias largas es ideal. Y tenemos dos memorias de seteo. Incluso el auto viene con dos llaves. Entonces si son dos personas que la manejan, uno podrá setear la posición de memoria 1 y tenerla para cuando desee solamente apretar aquí y ya se coloca en la posición del que estaba. Pero esta memoria de lo que es el asiento, la pedalera, los espejos y las sintonías de radio pueden quedar memorizadas con el llavero 1. Y las otras de otra persona de otra dimensión con el llavero 2. De acuerdo a quien maneje, va a estar todo a su distribución. El volante es multifunción, está forrado en cuero de tres rayos, muy buen grip. Y tenemos el control de crucero del lado derecho, siempre igual como en todos los productos Chrysler. Y de aquí el comando de la computadora, la telefonía y algunos comandos vocales que se pueden dar para el equipo de audio. También vamos a encender por un instante al V8 porque detrás del volante, aquí están los comandos del equipo de audio. De aquí se puede subir y bajar el volumen y del otro lado se puede modificar la sintonía de la radio o cambiar de la fuente de emisión del sonido desde aquí atrás. Siempre lo mismo en Chrysler o Jeep o Dodge, la tecnología es la misma, una vez que uno se acostumbra es muy práctica. Detrás tenemos todo lo que es limpia para brisas, con barrido de intermitencia variable o automático y también el comando de las luces altas. Excelente la terminación y calidad de materiales aquí empleados. Esto es una cobertura como de cuero cosido a la vista que le da la sensación de ser un inyectado de plástico blando. Aquí son todos plásticos rígidos pero los encastres son perfectos, no ha habido ni un grillito en todo el castigo que le hemos pegado y los más de 5.500 kilómetros que tiene esta unidad. Buen detalle cromado para enmarcar todo lo que tiene que ver con la salida del aire acondicionado que puede cerrarse de manera individual. El comando de las luces tiene la función automático, apagado, posición con alerta de luces encendida, baja y rompenieblas delantero. Como dijimos, carece de rompenieblas trasero. De aquí se regula el reóstato del tablero y esto enciende la luz de la caja de carga. Bien, el estilo americano, el freno de estacionamiento de pedal que se desactiva desde aquí. Esto es bien Yankee. Y por debajo excelente la calidad de la alfombra. Miren lo que es el tamaño, el grosor, el diseño, se banca la mugre, el agua, el barro y por supuesto con dos ganchitas que no se corra. ¿Cómo debe ser? Esto es seguridad. Imagínense mi sonrisa cuando me subo a una versión de una pica que tiene tablero como esta Ram. Seis marcadores de aguja como corresponde. Tenemos temperatura de agua del motor, le faltaría escala numérica, un tacómetro aquí en el centro, luego la tensión de la carga del circuito de la batería, la presión de aceite está aquí indicada y también tenemos el velocímetro y la cantidad de combustible que carga en el tanque con la flechita indicando de qué lado está. Pero además vamos a pedir a nuestra cámara que pise el pedal de freno para encontrar aquí el botón, encender el V8 y ver que aquí tenemos dos instrumentales más que parecen de aguja pero son digitales. Bienvenidos sean por ser digitales porque tenemos la indicación de la temperatura del aceite y también la temperatura de la transmisión. Es una alerta y es mejor que esté así. Pero además uno puede trabajar y tener aquí información en la computadora. Por ejemplo se puede hacer un reset total de esta información. Nosotros ya le venimos llevando hecho a la camioneta 1023 kilómetros, el promedio de consumo fue de menos de 19 litros a 53 kilómetros por hora de promedio y llevamos manejando casi 20 horas la unidad. También tenemos la posibilidad de contar con lo que tiene que ver con el ahorro de combustible. Cuando usted esté andando aquí se muestra en verde, le va mostrando entre 60 y 0 que sería lo ideal y en azul está indicado que es el promedio, en este caso 32,2 litros que se pueden también resetear. Hay más información para este boletín de cierre en la radio y aquí tenemos por ejemplo toda la temperatura del líquido refrigerante, la temperatura de transmisión, temperatura de aceite, presión de aceite o se puede pasar a las horas del motor, 9 horas ralentí, o sea regulando, 95 de conducción 104 en total. La presión de los neumáticos para saber cómo está cada uno y nos alerta cuando alguno está también bajo. La temperatura de la transmisión, ese mismo instrumento que estaba aquí, si usted está andando con remolque y quiere tenerlo presente lo puede poner allí destacado. Lo mismo si quiere configurar para la temperatura de aceite o la duración del aceite. Ya hemos perdido el 36% de la vida útil de este elemento para el recambio. Y volvemos por ejemplo a la información anterior. También tenemos aquí el ahorro de combustible, la distancia total y parcial que habíamos mostrado, nos puede indicar la radio o lo que estamos escuchando de música. Si hay algún mensaje nos los va a alertar y podemos presionar para ingresar a la configuración de pantalla. O sea donde queremos poner la brújula, ahora está puesta a la izquierda superior pero puede modificarse. Lo mismo la temperatura exterior, la pusimos en la derecha superior, pero podría modificarse y podemos cambiar la ubicación de la misma. Son todas las cosas que le propone. Acá tengo dos veces la brújula puesta, por supuesto esto no es lo más lógico, aunque podría guardar esa configuración si yo lo quiero hacer. La hora donde va, la posibilidad de cancelar o restaurar la predeterminación. Es decir, como venía de fábrica. Y así se puede ir configurando todo para este vehículo que sea mucho más práctico y por supuesto es toda la información que nosotros valoramos de este tipo de indicación digital sumado a las seis agujas. Un detalle más, puede ponerse además de toda esta configuración que le habíamos mostrado. También el velocímetro que puede pasarse a millas por hora para el que lo desee, pero por supuesto aquí trabajamos con kilómetros por hora. Las primeras ram 2013 que llegaron tenían encendido por llave. Estas que son 2014 tienen encendido por botón, llave, manos libres. Ahí se acerca la butaca y cuando yo apago el V8 se corre para permitirme un descenso más fácil por supuesto de la camioneta. Pero vamos a dejarlo encendido para mostrar toda la parte del centro del tablero. Y en este caso, como dice allí, un equipo de audio Alpine Sound System. Aquí está el nombre de la marca RAM y una pequeña bandejita. Dos salidas de aire acondicionado o calefacción que pueden cerrarse de manera individual. Si yo voy a la pantalla y pongo clima, puedo poner la climatización, elegir la temperatura para conductor y para acompañante en más o menos unos grados, cambiar la posibilidad del forzador, apagarlo, volverlo a encender, cambiar la distribución. Todo se puede hacer de manera digital, incluso conectar por ejemplo el aire acondicionado, la recirculación, la función auto y también el desempañador delantero. Y aquí dice atrás, pero en realidad por la luneta lo único que va a lograr eso es desempañar los espejos eléctricos. Lo bueno es que los que no estén familiarizados con esta tecnología, mantiene la opción de los comandos tradicionales. Es decir, usted puede encender y apagar el equipo desde aquí, ponerlo en la función auto, subir y bajar temperatura. Tiene el desempañador, tiene los espejos, tiene la recirculación, el aire acondicionado. Todo es doble para evitar problemas de tecnología. Ya los que les guste la tecnología, bueno, pueden pasar a la radio AM FM o pedirlo, si usted viene manejando, puede hacerlo con el comando vocal. Por ejemplo, yo vengo en FM, quiero pasar AM, pongo acá radio. Cambiando a radio. Sintonizar AM 590. Bueno, a veces no escucha y a veces hace lo que quiere, pero lo mejor es ponerlo en forma nosotros, ¿no? 590. Ahí está. Es tecnología que a veces es útil y a veces es inútil. No siempre anduvo bien este comando y nunca nos dio la satisfacción en la tecnología Chrysler Jeep o Dodge. Después tenemos, por ejemplo, los controles para las butacas calefaccionadas. Yo puedo poner calefacción o ventilación, tanto sea de la butaca mía como la del acompañante, claramente identificados, ¿no? Si es azul, es ventilación alta o baja para los dos lados y si es calefacción roja alta o baja. También puedo hacerlo desde aquí debajo. Esto es la calefacción para mi butaca, ventilación para el acompañante o calefacción y también puedo variar la intensidad desde aquí. Este otro comando calefacciona todo lo que tiene que ver con el volante, que en invierno es muy agradable que se ponga más caliente que lo normal porque además el cuero es frío. De aquí tenemos la desconexión del ESP y de aquí los sensores de estacionamiento trasero. Debería tener delanteros también para una pickup de su tamaño. Esta otra tecla va a activar o indicar que usted le puso al vehículo un trailer. Lo puede usar para estirar los cambios y que no pase tan rápido a la quinta y sexta marcha la caja automática y de esa forma se lleva mejor un remolque o se desciende mejor una cuesta. No es necesariamente con trailers. Si usted está en montaña puede poner esto salvo en caminos nevados que no le conviene hacerlo según indica el manual. Otras funciones que tenemos aquí, la baliza está bien ubicada y tenemos la función back que cambia todo lo que tiene que ver con la iluminación del tablero o lo apaga directamente. Además podemos encender la pantalla y podemos pasar por ejemplo a todo lo que es teléfono. Se pueden hacer llamados desde aquí o se le puede dar por ejemplo comandos vocales. Vamos a nuestra amiga gallega otra vez a ver... cambiar a ipod como le dice erencio no le gusta que le diga ipod. No he entendido lo que ha dicho. Vamos de vuelta. Cambiar a ipod. Sintonizando radio AM. Bueno, esto es un desastre. Bueno, lo cierto es que aquí tenemos para los que crean que es verdad un ipod o un ipod como le gusta que le diga pero tampoco lo entiende para pasar música desde la camioneta. Tenemos aquí entradas de USB, entrada auxiliar y también se puede cargar un teléfono celular que tiene conexión por bluetooth o lo que es lo mismo reproducir música. Con el teléfono tenemos aquí un portamonedas y esta bandeja que es enorme tiene incluso la muesca aquí para que salga el cable. Entonces no vamos a tener problemas al cerrar de dañar el mismo. Por debajo tenemos ya una cavidad mucho mayor donde guardamos nuestra gorita de RAM. Mucho más grande la capacidad. Incluso también un cargador de CD está puesto allí. Entonces esto nos deja la opción de tener mucho lugar para guardar cosas. Algunas RAM vinieron a la Argentina con seis plazas. Aquí una butaca en lugar de esta consola. Pero son muy poquitas las que entraron y no sabemos si volverán a traer. Otra posibilidad que tiene que ver con la pantalla es con los ajustes. Usted puede tener ajuste de la pantalla, del reloj, de la asistencia de seguridad y conducción. Por ejemplo que sea sonido o sonido y visual del ParkSense. Inclinar los espejos retrovisores cuando pone marcha atrás. Las guías activas de la cámara cuando pone marcha atrás. Porque usted al conectar marcha atrás está viendo y escuchando que hay objetos por detrás. También el limpia parabrisas automático con sensor de lluvia se conecta desde aquí, desde la computadora o la asistencia en pendientes. Pero hay mucho más para ver aquí. Por ejemplo el tema luces. Tenemos el retardo de los faros de apagado en más menos segundos. La iluminación con faros cuando usted se acerca. Los faros con limpia parabrisas. Alternador automático de luces altas. Esto es muy bueno porque si usted viene en ruta con las altas encendidas. Esto es algo que los americanos descubrieron y pusieron en los autos de la década del 50. Si usted viene con las altas encendidas y detecta que viene un vehículo de frente a la noche. Baja automáticamente las altas para no encandinar al que viene de frente. Hay muchas cosas más que se pueden configurar. Por ejemplo las puertas y las trabas del vehículo. Si quiere bloqueo automático de puertas, desbloqueo al salir, destellar las luces, sonar la bocina con el bloqueo. En realidad esto es para pasarse un buen rato estudiando todo lo que hay aquí para trabajar y configurar el vehículo de la manera que a cada uno le guste. Es realmente muy práctico todo lo que tiene este vehículo para trabajar. Es similar a lo que tenía la gran Cherokee que ya hemos probado. Queremos destacar también aquí una gavetita portaobjetos con una bandejita para que no hagan ruido los mismos. Y una toma con ficha americana con hasta 115 voltios de carga. Si usted tiene alguna heladerita, algún elemento que quiera enchufarlo a 110, lo puede hacer directamente desde aquí. Otra bandeja portaobjetos está en esta parte. Dos enormes posalatas, por supuesto, bien de estilo americano. Otra bandeja aquí y una toma de 12 voltios que en algunos casos cuando viene configurada con cenicero y encendedor, aquí va el encendedor y el cenicero va puesto aquí. Y llegamos a la caja. Es para el V8 una automática de 6 marchas. Hay mucha gente que está diciendo, ya en Estados Unidos viene con caja de octava. Sí, la V6. La V8 no, porque esa caja no se banca el torque del 8 cilindro. La V8 sigue siendo automática de 6 marchas con la opción de pasar la caja a función manual. En ese caso no es secuencial, es impulsional. Usted puede pasar los cambios o reducir cambios desde aquí, pero cuando lo pise a fondo va a pasar al cambio superior. La caja es correcta y si quiere destrabarla cuando quedó en parking porque se quedó sin batería, tendrá que sacar esta tapita aquí y desde aquí destrabar la caja. Por último, dos bandejitas, por ejemplo, porta lapiceras, están presentes aquí y ya le hemos descrito casi la totalidad de esta parte. Pero hay mucho más para conocer de la Ram 1500 Laramy. Si anda por un concesionario Chrysler Jeep Dodge Ram, toque la calidad de este elemento para entender lo que es calidad percibida. Compárelo con otros parazones y verá dónde el fabricante pone el dinero. Además, tenemos aquí tapa con luz para el espejo y esto, que es de excelente calidad, valga la aclaración, puede estirarse. O sea, si yo lo pongo para acá, puedo estirarlo para cubrirme más del sol al atardecer o al amanecer. Está todo perfectamente pensado para trabajar o manejar correctamente. También tenemos el espejo con anti-encandilamiento automático que se hace desde la computadora y el sensor de lluvia y crepuscular por detrás. Estos tres botones están asociados a las entradas de portones automáticos de cocheras. Puede tener tres botones de cocheras diferentes, lo emparda con cada uno de ellos. Si después usted llega a su casa, abre desde aquí, llega al trabajo, abre desde aquí, llega por ejemplo a la casa de fin de semana, abre el portón desde aquí. Digamos que en Estados Unidos hay gente que tiene lugar para tener tres portones automáticos. Acá habrá quien quizás pueda aprovechar uno o dos y por qué no los tres. Luego tenemos esta tecla que abre lo que es, vamos a ponerlo en contacto, abre lo que es la ventana trasera. Lo vamos a poner, ahora usted lo está viendo por INSER, así nos damos vuelta a la cámara, que se maneja desde aquí, la comodidad de abrir o cerrar esta ventana para ventilar el habitáculo. Luego, luz individual para el conductor o porta mapas para el acompañante. También contamos con techo solar que puede abrirse simplemente con un toque o por supuesto ponerlo en función pivotante. Usted tiene con un solo toque la posibilidad de cerrarlo y desde este botón elevar la apertura del techo para ventilar el habitáculo. Los cinturones delanteros son regulables en altura como corresponde y con pretensores pirotécnicos. Aquí tenemos lo que es el apoyacabezas prácticamente integrado al butacón que está tapizado en cuero y cuerina en las dos partes. Esto es cuero natural, esto es cuero ecológico con el nombre de la versión Laramy estampado en el mismo. Vamos a analizar la plaza del acompañante. El panel es excelente en calidad, igual que el del conductor. Tenemos aquí también la posibilidad del trabe o destrabe de puertas y toda la misma configuración que la puerta del conductor. Vamos a la butaca del acompañante. También es eléctrica, puede regularse, no tiene memoria pero tiene apoyo lumbar eléctrico. Y por debajo de la misma, si removemos esta tapa, tenemos lo que es el críquet y la llave de rueda bien ubicado allí. Para subir, como dijimos, no tiene estribo, entonces lo más práctico sería agarrarse de esta manija y de un momento ya estamos arriba de la pick-up. Ahora la butaca está totalmente tirada hacia atrás. Tengo muy buen espacio para las piernas, aunque la pierna izquierda no la puedo poner acá por el buche del motor. La tengo que correr más hacia mi lado derecho. Después contamos con el nombre Laramy, identificando la versión tope de gama, una salida del aire que puede cerrarse, una pequeña gaveta portaobjetos con el detalle que siempre pedimos, ¿no? La base del mismo de goma para evitar que lo que usted ponga acá haga ruido. De algún lado sacamos todas nuestras críticas a los autos, origen americano. Luego tenemos una gaveta con luz para llevar algunos objetos, por ejemplo una cámara GoPro, cabe perfectamente allí. Y por debajo una segunda gaveta de una capacidad reducida, donde el manual ocupa más de la mitad de la misma prácticamente y carece de luz esta segunda gaveta. También aquí tenemos un portaobjetos entre la butaca y la consola. De los dos lados puede ubicarse aquí, por ejemplo, alguna libreta. Ahora bien, si yo me corro hacia adelante, ¿es necesario para la versión de que estamos hablando ahora de la doble cabina de la RAM? Yo creo que no. La verdad voy a dejar la butaca totalmente tirada hacia atrás y vamos a ver qué pasa en el asiento de atrás. Primer plano para el identificador del airbag de cortina, totalizando 6. La puerta trasera en esta crew cab, crew cab es más grande que el quad cab, que era la RAM anterior de nuestro test número 179. Abre casi a 90 grados. El espacio aquí es mucho más grande y todavía en Estados Unidos existe la mega cab, que es más grande que esta. Pero además, fíjense, yo puedo levantar el asiento, aquí tengo una lucecita y usted dirá, ¿para iluminar? No, porque yo también aquí puedo, por un lado, hacer un portaobjetos, pero por otro lado, si tengo que descansar, si me voy a ver al TC a la carrera, puedo aquí, levantando también esta otra butaca, puedo hacerme una cama. Poniendo esto acá, me puedo hacer una camita, pongo un colchoncito aquí y tengo luz de lectura, por ejemplo. Más allá de la luz que está arriba para las plazas traseras. Lo mismo ocurre del lado de la otra butaca, tengo otra luz también allí. Y por aquí debajo, cuando pliego esto, aquí, vamos a remover esta cintita, está el subwoofer del lado del acompañante. Del lado del conductor, cuando yo remueva esto, ahí tendría que, a ver si me trabas de allá a amar la cintita de abajo, ahí está, tengo otra gaveta portaobjetos por debajo del asiento. Vamos ahora a bajar este asiento, a bajar este, a subir con agilidad y habilidad a la camioneta. Y aquí tenemos, excelente espacio para las piernas, muy buena distancia del asiento, a pesar de que está tirado totalmente hacia atrás. Portamapas en ambas butacas, asientos calefaccionados para los pasajeros de las plazas traseras y salidas de aire individual para cada uno. Además, una toma de 12 volt. Además, dos posalatas o posajarritos aquí. Además, tenemos la posibilidad de contar con 5 cinturones inerciales, 5 apoyacabezas, ganchos Isofix y bajar un apoyabrazos, que, por supuesto, no puede faltar en un vehículo americano, más posalatas o posajarros en estas plazas traseras. Y, por supuesto, la habitabilidad es un punto destacado. Fíjense el detalle, los micrófonos están arriba, no abajo en las piernas. Uno escucha por las orejas, no por los pies. Esto está correctamente ubicado. Sale más dinero ponerlo acá, lógicamente. Pero se escucha mejor un sistema de audio alpine, como tiene este vehículo. Si yo me paso a la mitad del auto, aquí la quinta plaza no va a ser tan cómoda. No por el espacio para las piernas, que me sobra, ¿sí? Hasta puedo estirarme y descansar con el vehículo estacionado. No voy a decir que voy a viajar así, porque no corresponde. Pero el problema está en el cojín. Esta parte aquí es muy chica. Fíjense todos los centímetros que pierde. Entonces, no hace que sea cómoda, más el apoyabrazos que le da dureza a este respaldo en la quinta plaza. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo que viajar acá, bueno, espacio tengo, comodidad no. Y de tan grande que es el auto, esto podría ser un asiento un poco más cómodo. Además, debajo de las alfombritas, en cada lado, tenemos lugar para guardar objetos de muy buena capacidad. Incluso, esto se puede quitar, porque aquí se pueden poner bebidas con hielo. Esto tiene la capacidad de almacenar agua y se pueden llevar latas de gaseosa, por ejemplo, con hielo puestas allí debajo. Ya si me corro del lado del acompañante, tengan cuenta que la butaca está totalmente tirada hacia atrás, porque se bajó el conductor. Cuando ponga en marcha, se va a correr hacia adelante. Y yo aquí tengo excelente habitabilidad. El único inconveniente es la incomodidad del eventual quinto pasajero. Le seguimos descubriendo ventajas a la RAM. No solo podemos ir a ver el TC, también yo puedo bajar el asiento, dejar el protector aquí de la carga, poner cosas aquí más altas y cosas por debajo para que estén protegidas ante la vista de los amigos de lo ajeno. Nos resta por ver la caja de carga. Tenemos aquí la posibilidad de trabajar con esta llave para abrir o cerrar la misma. Pero además, si está cerrada, con el manos libres desde la puerta del conductor o con el llavero, también puedo abrir la tapa de la caja. Fíjense que viene de fábrica con un protector para evitar dañar la pintura. Por supuesto es un accesorio Mopar, pero ya es de serie. Tiene el logo RAM allí adelante. Y hay ganchos para agarrar la mercadería desde aquí. No hay cornamusas para poner algo agarrado desde arriba. La capacidad de carga es poca para una pickup de este tamaño, pero no está pensada para tradeas duras, sino para llevar algunas mercaderías o si no, elementos de esparcimiento. Un par de motos, un jet ski, una moto de agua, un cuatriciclo. Puede cargarse aquí perfectamente. Es el mayor uso que le va a dar a esta camioneta. Arriba está la luz de freno y la luz de caja. Y lo bueno, como dijimos, para subir el descanso en el paragolpes, que permite acceder mucho más fácil a la pickup. Y así terminamos la descripción. No faltaría el V8. Por último, el neumático de auxilio, ubicado como en todas las pickups, es de la misma medida que las titulares, es decir, 275-60-20. Cosas que nos gustan de los americanos y que siempre reclamamos, ¿no? Una camioneta que tiene el capot con dos amortiguadores para levantarse y luz de motor. Como venían los autos en la década de 60, 70, 80. Si usted tiene que trabajar en la noche porque le falta agua o hay alguna pérdida, esto es ideal. Y esta suciedad es porque anduvimos por el barro y nos olvidamos cuando mandamos a lavar la camioneta de lavar el motor. Lo dejamos ahora con las características técnicas del V8. El V8 Gemi cubica 5.654 centímetros. Tiene 16 válvulas, es decir, dos por cilindro, con sincronización variable de las mismas. Genera 395 HP a 5.600 vueltas y 556 Nm de torque a 3.950 revoluciones por minuto. Su encendido es por botón y el sonido es clásico de un V8 americano. Tan embriagador como confiable. Es, sin dudas, uno de los motivos principales de compra de una RAM 1500. El primer análisis dinámico lo hicimos en la ruta. Lo primero que se destaca es la serenidad de marcha que aporta el V8, que ronronea a 1.700 vueltas y va a 100 km por hora en sexta. Ante esta circunstancia, más bien deberíamos hablar del V4, ya que desconecta la mitad de los cilindros para economizar combustible y podría gastar aún menos si se ofreciera la suspensión neumática, que viene opcional en Estados Unidos, que baja la altura en ruta para de esta forma disminuir la resistencia aerodinámica o también la opción que tiene allí de cerrar la parrilla para mejorar la resistencia al avance. La insonorización es impecable y la tenida muy buena para un vehículo de su tamaño y peso. Para el que le guste andar en un vehículo del tamaño de la RAM, salir a la ruta es un verdadero placer porque tenemos un buen confort de marcha para una camioneta, una tenida lógica y además el V8 se comporta de una manera prácticamente amigable con el conductor. es solamente un roce al pedal para que entregue torque y potencia. pero lo más importante, y es lo que tenemos que calcular ahora que vamos a hacer una escapada hasta Mar de Plata, es el consumo. Pero lógicamente la mayor cantidad de nafta la va a consumir en la ciudad porque lo que le cuesta a este vehículo es poner toda esta masa en movimiento. Pero una vez que uno ya está en ruta y la velocidad está estabilizada, un aliado es el control de crucero que está aquí en el volante, donde simplemente se enciende, se selecciona o se setea una velocidad y en este caso le vamos a dar unos 100 kilómetros por hora. Ahí está. Y una vez que el motor estabilice ese rango de velocidad, desconecta cuatro cilindros de los ocho, con lo cual no vamos a decir que gasta la mitad porque sería una tontería, pero sí seguramente vamos a reducir el consumo y es lo que vamos a calcular yendo para Mar de Plata. Cariló con sus calles sin pavimentar, sus bosques, sus hermosas casas y su tranquilidad de un día de semana otoñal fue el escenario para las tomas de ciudad. Moverse con una Ram 1500 por allí en esa época es tan agradable como desestresante. No es problema andar con sus 5 metros 82 de largo, 2.77 de anchos con sus espejos enormes que colaboran en la muy buena visibilidad que tiene el conductor. El estacionarla no es un problema en este lugar y además destacamos la dirección eléctrica que es una maravilla. Es muy bueno el sensor de estacionamiento trasero, faltarían los delanteros. También viajamos hasta Mar de Plata y comprobamos a la noche que las luces con las que se equipa la versión que viene a la Argentina no es lo mejor que el modelo tiene para ofrecer. De allí a Buenos Aires, al infernal tránsito porteño. Más allá de todo el análisis que pudimos hacer del producto en campo, en los médanos, en la ruta, sin dudas el tránsito es un punto a tener en cuenta. Mira, acá le estamos encontrando el hueco para movernos. Qué raro en la ciudad de Buenos Aires poder tener una alternativa de estas características. Una vez que uno se adapta al tamaño de la camioneta, conoce dónde termina, es realmente agradable de manejar en el tránsito. Es interesante ver cómo nos respetan, cómo los colectivos nos hacen el paso. Así que ese tipo de situaciones las tenemos resueltas. El único inconveniente, más allá del alto consumo, que no debería preocupar al que tiene el dinero para una camioneta de estas características, es con el estacionamiento. No todos los lugares la aceptan. Y además, el estacionamiento que uno tiene particular, tiene que estar pensado para poder llegar y aparcar, como dirían los mexicanos, fácilmente un vehículo de estas características. Pero después, en el tránsito, en la ciudad, no es un problema. Con la caja automática, hasta es un verdadero placer. También viajamos a visitar a los nietos, en Villa Constitución, Santa Fe. León disfrutó de la caja de carga con 1,90m de largo, 2,02m de ancho y 51cm de alto. Pero también con la altura de la camioneta, con sus 2 metros. Y la generosidad de la Crew Cab en las plazas traseras, que le da la tranquilidad de los ganchos Isofix para él y para su hermano Máximo, para ambas butacas. Máximo no tiene conciencia todavía del lujo que lo rodea, pero León, además de mirar el Paraná, disfruta de una GTX V8 de la vieja Era 2. Si habitualmente, en auto al día, probamos los autos en la tierra, lógicamente íbamos a transitar por allí con una pick-up. Si lo hacemos en 4x2 y a ritmo normal, es un paseo por el campo. Si le damos libertad al pie derecho y el V8 nos incita a acelerar, puede ser algo tan divertido como arriesgado por el peso de la pick-up para sacarla de una encajada cuando uno anda rápido por demás. Es seguro, por supuesto, la presencia del ESP para evitar los inconvenientes, pero lo mejor es andar por mayor seguridad en 4x4 alta para minimizar los riesgos. En el barro pasa por tracción y más que nada por potencia, sobre todo con los neumáticos inflados a 35 libras como veníamos andando. No es lo ideal para el barro, pero sacar una RAM de una zanja no debe ser una tarea sencilla. El camino que hemos desandado, que parecía sencillo, lo hicimos en 4x4 alta, y ahora que vamos a regresar a la ruta 11, vamos a probar no el bloqueo de diferencial, sino poner la caja en neutral para trabajar con la baja. Ahí nos avisa que está en progreso, esa señal nos avisa que está conectada a la baja y al conectar la baja, desacopla el control de estabilidad. Entonces, ya aquí depende solo del conductor. Por supuesto que es innecesaria la baja para este tipo de caminos, pero realmente es tanto el peso del vehículo que rompe todo el piso de barro que tenemos por debajo y, digamos, es un esfuerzo extra para el motor estar en baja, pero es más fácil para algunos estar transitando en estas condiciones. Es un vehículo muy pesado y, por supuesto, sin el control de estabilidad, ya depende solo del conductor el hecho de llevarlo derecho por la tierra. Estamos andando a 50 kilómetros, pero es divertido. Y además, muy útil, como vieron, el limpia parabrisas automático, porque cuando uno pisa el charco y se enchastra todo el cristal, bueno, ahí no sé si tendríamos tiempo de manotear el limpia parabrisas para hacerlo uno. Entonces, saber que está conectado, eso es tecnología útil. Se puede hacer en baja, es prácticamente innecesario, también se puede hacer en alta. Y si uno tiene ganas y conoce bien el producto y se arriesga, en 4x2 con tracción trasera, el V8 debe ser más que divertido. Tras la embarrada, volvimos al off-road park para hacer unos vadeos que aflojen todo el barro de las llantas y evitar el desbalanceo de las mismas. De paso, destacamos su gran capacidad de vadeo, de tracción y de estanqueidad, ya que tras varios pasos por el agua, no ingresó al habitáculo. También fue necesario una buena manguereada a presión para retirar todo el barro de adentro de las llantas. Las cifras, los puntos a favor y en contra y, por supuesto, el cierre de este test. Sin datos de fábrica, podemos decir que la velocidad máxima está limitada a 170 kilómetros, exactamente caminó 172 kilómetros con 538 metros por hora, en cuarta marcha a 4.500 vueltas. Impresiona la cifra de aceleración para este monstruo con 8,4 segundos y los 1.000 metros con partida detenida en 30.29 segundos. La elasticidad es excelente con la caja automática de 40 a 100, recupera en 6,81 segundos, de 60 a 90 en 4,50 y de 90 a 120 en 5,50 segundos. Nada. El frenado tiene 4 discos ventilados, lo cual es único en el segmento de las pick-ups. De 60 a 0, excelente con 17,32, muy bueno de 90 a 0, 36,85 metros y lógico de 120 a 0, con 67 metros y 9 centímetros. Los consumos. Gran tema. En la ciudad, tanto en Buenos Aires como en Mar de Plata, hizo 4,32 kilómetros por litro. Altísimo, sin dudas, pero quien compra este vehículo sabe que no es económico en la ciudad. En ruta es otra cosa. Andando a 98 kilómetros por hora para que desacople perfectamente los cuatro cilindros porque a 100 a veces no lo hacía. Sin aire, a 1.700 vueltas y con esta técnica de los cuatro cilindros, con un leve viento de cola, hizo 9,31 kilómetros por litro. A 120, ya con el V8 andando a pleno, 2.000 vueltas, sin aire y sin viento, 7,05 kilómetros por litro. Podemos decir, muy alto el consumo en ciudad, muy bueno el consumo en ruta. Hoy la Ram 1500 V8 cuesta en la Argentina 59.000 dólares. Un precio lógico si tenemos en cuenta que las pick-ups medianas, tope de gama, están entre 51.000 y 53.000 dólares, con menos lujo, menos espacio, menos confort y fundamentalmente mucha menos potencia. El tema es, ¿quién es el cliente y qué uso hará de una Ram V8 naftera? Para nosotros está más que es claro. Es quien busca destacarse, diferenciarse, alimentar el ego, por qué no, y darse un gusto en la vida. No lo ve como una pick-up para el trabajo y sí para ser multifuncional. Puede ir al campo, hacer algo de off-road, disfrutarla en viajes familiares o usarla como un auto en paseos también con amigos o viajes con amigos. Particularmente es ideal para llevar motos, cuatris o jet-ski para quienes practican estas actividades recreacionales, ya que la capacidad de carga en kilos es de 688 kilogramos en la caja según manual y de 554 según Chrysler Argentina. Muy poco de todas formas para una pick-up full size, pero lógica para el uso que debería darle un cliente a esta camioneta. Lo importante es su capacidad de arrastre, 4815 kilos, superior a cualquier pick-up mediana en más de una tonelada y media. Y en el segmento de la full size, hoy Ram está sola, ahora también con la opción de trabajo pesado 2500 Heavy Duty. Y volviendo a ofrecer un V8 en el mercado argentino para este segmento, tras 22 años y para Dodge, desde que se discontinuó la Dodge 200 con el motor GTX V8 desde hace 40 años. El mercado sin dudas la aceptó. La anterior Dodge Ram había tenido en 2008 su mejor año con casi mil unidades patentadas. Para este 2014 calculan vender 1500 Ram en la Argentina, un 70% de las cuales serán 1500 Naftera V8. De algo valió nuestro pedido al CEO de Chrysler para convencerlo que esta máquina tendría su merecido lugar en nuestro mercado. Por último, los puntos que reunió a favor y en contra. A favor son 14. Comenzamos por su diseño imponente. Realmente nadie se quejó del diseño de la camioneta. Espectacular. El motor. Para nosotros una maravilla poder volver a juntarnos con el V8 Gemi 5.7 litros. El instrumental. Un ejemplo. Como debe ser, 6 marcadores de aguja apoyado por toda la información digital. Pero lo más importante, las 6 agujas están allí. La posición de manejo que logramos es muy buena. El confort de marcha. Realmente uno anda en una camioneta sin ninguna tortuosidad para la estructura ósea de nadie que viaje en la pick-up. El equipamiento. De primer nivel con algunas características desconocidas para el segmento de pick-ups en la Argentina. La seguridad. Cuenta con 4 discos ABS, EBD, por supuesto ESP, ganchos Isofix. Todo como tiene que ser. La insonorización. Es realmente un placer andar a velocidad de crucero en esta camioneta en ruta. La tenida en ruta para un vehículo de estas características también es muy buena. Los frenos. Que la vieron parar muy bien en distancias correctas. La capacidad de rastre. Casi 5.000 kilos para esta unidad Light Duty es realmente para valorar. La terminación y calidad de materiales es de primer nivel y lo mejor que se puede comprar en una pick-up de cualquier segmento en nuestro país. Los consumos a 100 kilómetros por hora. Y la autonomía que logra con un tanque de 98 litros. Y la habitabilidad. Esta verdadera doble cabina como es la Crew Cab supera mucho a la Quad Cab que venía en la Dodge Ram 2500 línea anterior. En contra son 3 los puntos que hemos encontrado. Para nosotros hay faltantes de equipamiento. Podría traer rompenieblas trasero. Sistema de un toque en las 4 ventanillas y no solo en las delanteras. Espejos rebatiles eléctricos que sería muy bueno para pasar por lugares acotados de tamaño. Y le van a poner en el futuro el navegador y los ganchos de remolque delanteros que esta unidad no trae. La garantía. Creemos que es claramente insuficiente. Los 2 años o 50.000 kilómetros. Todas las pick-ups están ofreciendo 3 años o 100.000. Y el consumo urbano. Realmente es alto para una camioneta que la hemos probado tanto en Mar de Plata como en el tránsito de Buenos Aires o en Villa Constitución. Y siempre fue alto el consumo en ciudad. De esta forma pasó un nuevo test. Uno más para Ram. Ahora como marca. Y por supuesto empezamos con el V8 Gemi 5.7 de casi 400 caballos de fuerza. Bien, para nosotros pasó un test muy importante sin dudas. Es más, le hemos hecho un seguimiento de nuestra semana con la Ram en nuestra página de Facebook. Donde miles de personas han visto lo que estuvimos haciendo y ahora el test completo que sabemos que le va a gustar a todos. No solo los que están pensando en comprar una Ram, sino todos los que les gusta disfrutar de los fierros. Particularmente los americanos con los motores V8. Fierros como este Full Size que hemos defendido siempre en Auto al Día. La mecánica naftera V8 siempre la hemos defendido. Pensamos que tiene que haber una opción en la Argentina para el que le guste, para el que sepa hacer las cuentas. O para el que simplemente quiera un vehículo recreacional. Por suerte la gente de Chrysler lo entendió y trajo esta camioneta que hoy es el 70% de las ventas de Ram en el país. Y llegó a ser el 100% cuando no estaba la 2500. Son dos productos diferentes. Hay que saber entender para cuál es cada uno. Y hoy le mostramos la versión más de placer. La 2500 será más de trabajo y merecerá otro análisis. Otra buena noticia. Este video va a quedar liberado de forma gratuita en nuestro canal de YouTube, en nuestro sitio de Facebook. O también en nuestra página donde puede ver todos y cada uno de los test que ha hecho Auto al Día de Pickups a lo largo de estos 20 años de historia. Este es el último que hemos hecho. Pero allí tiene todas las camionetas desde el año 95 a esta parte que hemos probado en nuestro programa. Ingresen autoaldía.tv, en la sección de test, en los vehículos liberados, están las pickups. Pausa y ya seguimos. Chevrolet Find New Roads Hay un Chevrolet para cada etapa de tu vida. Y Chevrolet en Rosario es Chevro Max. Adquirí tu cero kilómetro usado garantizado con el mayor respaldo en postventa y servicio. Línea completa de accesorios y repuestos originales. Comproba nuestra atención personalizada visitándonos. Chevro Max, Ovidio Lagos 2174, Rosario. Telefono 0341-431-5500 ¡Guau! ¡Es el nuevo Toyota Etios! ¡Corre en Tins! ¡A ver! W-Bag ¡ABS! ¡Lo vi, lo vi! ¿Tiene todo? Sí, todo. ¡No! ¡Está bárbaro! ¡Con razón está tan tranquilo! ¡Tenés un Toyota! ¡Contale, contale, contale! Nuevo Etios, mi primer Toyota. Toda la calidad de un Toyota, súmele la atención de Kansai, el concesionario número uno en ventas y servicios. Compruébelo en su casa central, Avenida Rivadavia 8981 y sucursal Caballito, Avenida Rivadavia 6100. www.kansai.com.ar Quiero un auto. Pero no cualquier auto. No quiero el que me digan otros. Me gusta tomar mis decisiones. Que nadie me diga con cuántas valijas viajo. O cuánto yo opin hago. Quiero que, si decido sumar amigos, pueda hacerlo. Que si alguien decide hasta dónde voy, sea yo. Quiero un mundo más puro. Quiero vivir mejor. Nuevo Miss Anversa. El que maneja sos vos. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40, porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. Fiat Giamma. Cumplimos 10 años e inauguramos nuestra nueva concesionaria integral con más de 2.200 metros cuadrados. Gracias por haber acompañado nuestro crecimiento. Te esperamos en Juan B. Justo 3.457. Ciencias de la 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 C Nuevo Citroën C4 Lounge Deja que el confort te lleve Bien, estamos llegando al final de este programa Más de 1500 kilómetros que le hicimos a la Ram B8 Para que usted la pueda conocer detalle por detalle Un placer manejar este vehículo, sin dudas Y si lo quiere volver a ver Puede ingresar en autoaldia.tv Allí está el programa en la sección de programas Y este test quedará colgado para que lo vea cuando quiera Si lo quiere ver antes el programa Síganos por facebook.com barra eduardo smock Todos juntos y con Mayur ¡Suscríbete al canal!